Se llama el títere El señor Gilberto Santa Rosa Títere Ándeles, Fabiola, échale ¡Vamos bailando sabroso! Y está para Betty y para Ballena ¿Qué voy a hacer si apareciste? Señora Paloma de Guadalupita, no encuentro su tema Si solo me llena tu alpiste Si te me hiciste primavera de una flor Llegaste sin una promesa Hiciste presa de quien fue depredador Y me enredaste en la tristeza Ahí están las alzas del títere De los hilos de tu alpiste Ahí está para Betty Soy un títere De parte del Ballena Soy un títere ¿Dónde andas, Alan? Ser si soy un títere Un títere Un títere Tal vez tú nunca me soñaste Pero contigo hasta despierto Yo soñé Iba contigo a todas partes Sobra una nube de jazmín y de clavel Divina trampa fue tu beso Ahí está para mi amiga Nereida y sus bromas Por cierto, muy pesadas Ay, ay, ay Venga, sabroso para mi amiga Nereida Eso Yo solo vivo alimentando Venga, Fabiola, venga Y ahí va Soy un títere Soy un títere Un títere Eso es lo que soy, la neta Un títere Ya Pero así soy feliz, me cae Soy un títere Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Un títere Un títere Enredado entre los hilos De un amor que me domina Voy perdiendo la conciencia Y el control sobre mi vida Mi vida que por ti está perdida Y voy a hacer si soy un títere Títere de tu cariño Títere Y el fantasma de tus besos Títere Soy un títere por eso Upa Sigo siendo Sigo siendo un títere Upa ¿Sabes qué, ballena? Tengo como 60 cumbias Con el título de la cumbia de mi tierra Mejor si tienes por ahí el link Échamelo papá, ¿ok? Me para mí Sí, te pongo la rorola que tú quieres ¿Sabes? Me escuchaste, ¿verdad, ballena? Pero no, Kevin Ahí va El tema se llama Soy un títere El señor Gilberto Santa Rosa Venga Los de los de tu amor Y soy un títere Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Rico dirigió Románchez, güey Apenas llegas Ya tenía tu rola desde cuando Ay, vince Rico dirigió Rayo al piano Tal vez tú nunca me soñaste Pero contigo hasta despierto Yo soñé Iba contigo a todas partes Sobra una nube de jazmín Y de clavel Divina trampa fue tu beso Como aderezo Alineándome la piel Y desde el alma hasta los huesos Yo solo vivo alimentando a este querer Y soy un títere Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere? Un títere Un títere Un títere Enredado entre los hilos De un amor que me domina Voy perdiendo la conciencia Y el control sobre mi vida Mi vida que por ti está perdida ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Títere de tu cariño Títere El fantasma de tus besos Títere Tan solo me diste al piste Suficiente para mí Llegaste de primavera El invierno que viví ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Voy a la deriva Voy a hacer si soy un títere Ahí está para Víctor Estrella Dice Boris Añege Te conocí Te saludamos desde que horas Desde Víctor Estrella Por ti yo estoy así Neta ya desde que entraste Te saludé inmediatamente Títere Ahí está para Radiotaxis Chareñas Títere La Ulises activa Dice por aquí Ok A ver Quiero poner un temita En esta mañanita Después de poner el temita De el títere Vamos a poner un temita Para mi carnalito Este el rico de New York ¿Dónde andas Pinche rico de New York? No te veo papá A ver Repórtate please El rico de New York Pues pon la rola Ahí te va güey Ya ya te localicé Pues el tema que nos pediste La otra ocasión Yo no empecé a ponerlo papá Pero es que llega así Pinche tarde y luego Arre por mi rola Tranquilo mi chavo Si esto llega tarde Usted considera que llegó tarde Y adelante Estaba bien Gracias.